En la fantasía Yo veo un mundo giusto Lí todos vivan En paz e en molestad Yo sueño de mí Que son siempre libre Como las nubes que volen Vienen humanidad El fondo a la orima En la fantasía Yo veo un mundo claro Y aunque la noche menos oscura Yo sueño de mí Que son siempre libre Como las nubes que volen Vienen humanidad Y aunque la noche menos oscura En la fantasía Esiste un vento caldo Que sofia sulle cita Como amico Yo sueño de mí Que son siempre libre Que son siempre libre Como las nubes que volen Que son siempre libre Como las nubes que volen Y aunque la noche menos oscura Que son siempre libre Que son siempre libre Que son siempre libre De la noche menos oscura Y aunque la noche menos oscura